Cuando yo te haga así, tú, apaga. Ya, ya está. Me avisa cuándo es. Me avisa. ¿Cuándo? Ah, oye, aquí estamos, hoy, no sé ni qué día es. 29 todo el día. Es 29 todo el día de marzo. Estamos aquí con José y con el Jordi. Me han traído aquí a haberme cagado de los nervios, ¿sabes? A reírse de mí y todo eso. Pero bueno, muy bueno porque así sé lo que es la escalada, que es primera vez o bueno, la segunda. ¿Qué hago? Es la vía cerrada pero para mí es un miedo del carajo. Es terrible. Hay que tener la cabeza bien, cambia esto, pon lo otro, ta, ta. Por si te cae, no te vaya a caer. Vale. Y bueno, pasando el día elegantemente aquí con los compañeros. ¿Ok? ¡Ah!